Dios es bueno en todo momento. Y hoy abriendo esta edición de noticias, el grado noveno tuvo una visita a la Biblioteca de San Luis en compañía del docente de lenguaje Rubén Darío Reyes. Dios es bueno en todo momento. Mi nombre es María del Marcos, es Mendoza. Les hablo desde el norte de Santa Clara y hoy nos encontramos con el docente de lenguaje Rubén Darío Reyes. ¿Cómo y en qué consistió la actividad? Buenas tardes, un saludo para todas y todos. El proyecto Pileo ha venido realizando una serie de actividades en promoción de la lectura, en pro de la escritura, de la producción literaria y una de ellas que hicimos hoy fue la visita guiada a la Biblioteca Pública del barrio San Luis de aquí, en la que hicimos un recorrido por la biblioteca. Vimos diferentes autores, libros, también nos obsequiaron, tuvimos unos obsequios que fueron unos libros. Entonces, todo esto para promover la lectura, para fomentar cultura. Eso es lo que estamos haciendo últimamente o las últimas actividades del proyecto Pileo. Y dentro de nuestro flash informativo, el Liceo Santa Clara se encuentra en la semana número 37 y dentro de esta hay distintas actividades como las novenas de aguinaldo, el baile del grado 11, la capacitación sobre el correcto lavado de manos a los funcionarios del restaurante, clases de teatro con la docente Paula Valderrama de lenguaje y muchas cosas más. Gracias por ver el video. En el Liceo Santa Clara se respira un aire de dinámica, de colores y de música. Esto fue todo por la edición de hoy. Nos vemos el día de mañana. Esto fue informado por María del Mar Cortés Mendoza de Noti Santa Clara. ¡Suscríbete al canal!